Yo estoy aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Y ni día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen mal, nadaré sin descansar Esperando tú llegar, y es que estoy Imaginando el final, y me da miedo pensar Que algún día llegará, si tú te vas Y no me llores, y échale al atardecer Si tú te vas, se mira todo el valor Y yo sé que, nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Ni día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen mal, nadaré sin descansar Esperando tú llegar, y es que estoy Imaginando el final, y me da miedo pensar Que algún día llegará, si tú te vas Si tú te vas